Y ahora vamos a la entrevista con Luis Haug, el director de la firma costarricense Sid Gallup para conocer los resultados y el análisis de la más reciente encuesta de opinión pública realizada en Nicaragua. Una encuesta de Sid Gallup auspiciada por Confidencial con el propósito de conocer las opiniones de la población sobre la crisis nacional al cierre de 2023 y sus expectativas en torno al año 2024. Le preguntamos al consultor de Sid Gallup cuáles son las opiniones de los nicaragüenses sobre los principales problemas del país y sus expectativas sobre el futuro y sobre algunos temas del momento como la persecución a la Iglesia Católica. Y esto fue lo que nos dijo. Luis, esta encuesta se hizo de forma telefónica entre 800 ciudadanos de todo el país mayores de 18 años con teléfonos celulares activos entre el 17 de octubre y el 15 de noviembre de este año. ¿Cómo selecciona Sid Gallup la muestra y cuál es su representatividad? Sí, la muestra la seleccionamos aleatoriamente de todos los teléfonos celulares activos. Nosotros tenemos una base con todas las raíces genéricas activas en estos momentos en la telefonía nicaragüense y con ella se generan aleatoriamente los últimos cuatro dígitos. A esto les estamos llamando para tener una representatividad de toda la población nicaragüense residente en el país en estos momentos. Con ello nos aseguramos de tener cobertura en todos los departamentos y las distintas edades y educación de la población de 16 años y más. Pero tomando en cuenta que en Nicaragua se vive bajo un estado policial y no hay libertad de expresión. ¿Cómo logran entrevistar efectivamente a esas 800 personas? ¿A cuántas personas llamaron para poder obtener esas respuestas? Logramos conversar con aproximadamente 8.000, 9.000 personas antes de que lográramos encontrar estas 800 ciudadanos que estuvieran dispuestos a conversar con nosotros. Es una incidencia un poco más baja que lo que encontramos en otros países dadas las distintas situaciones que se están presentando en Nicaragua en estos momentos. Ya con ello, una vez que el ciudadano decide hablar con nosotros, se ha generado esa empatía a donde ya las respuestas que nos está brindando son las que la persona considera. Técnicamente la encuesta tiene un margen de error de más o menos 2.93% y un nivel de confianza del 95%. Pero ¿qué nivel real de confianza le atribuyen ustedes a esta respuesta? ¿Influye de alguna forma lo que en Nicaragua se habla del factor miedo para opinar o incluso de desconfianza en los encuestadores? Definitivamente entra el factor miedo en aquellas personas que nosotros llegamos y conversamos con ellas y nos están rechazando la entrevista en esos momentos. Una vez que ya quien contesta el teléfono entra en la confianza de que sabe que somos nosotros, sabe que se le está llamando de un número en el extranjero, normalmente el temor se disminuye y se oyen ya respuestas honestas a las preguntas. Pero todo el proceso inicial, como mencionábamos, aproximadamente de 8.000 a 10.000 llamadas efectivas. ¿Y qué quiero decir efectivo? Que ya alguien me contestó al otro lado, con el que hablamos y le dijimos que por favor nos dé una entrevista que le estamos llamando de Costa Rica, que es sobre temas generales. Entonces, a partir de ahí, tenemos que generar una confianza, una relación positiva, informante, entrevistador que nos permita obtener respuestas honestas. Según la encuesta, el 60% de los nicaragüenses opina que el país va por el rumbo equivocado y el 29% dice que va por el rumbo correcto. ¿Esta es una tendencia constante en otras encuestas o hay algún cambio en relación a los meses o años anteriores? Lo que ya estamos viendo es un constante pesimismo en la ciudadanía de Nicaragua con respecto al futuro que les espera en el país. Ya hay un deseo permanente de poder salir de Nicaragua, emigrar a otros lugares. Un negativismo con respecto a la situación económica de la familia, un negativismo con respecto a la corrupción que se percibe ahí en los gobiernos y en muchos de los casos también ciertas persecuciones políticas que se están viendo en otra gente. Cuando preguntan sobre cuáles son los principales problemas del país, la gente menciona en primer lugar siempre el desempleo, 24%, corrupción en el gobierno, 22%, costo de la vida y pobreza, 17%, crisis política, 12%, inseguridad, crimen y robo, 7%. Estos temas económicos de desempleo y costo de la vida han sido dominantes en los últimos años en otras encuestas, pero la corrupción pública nuevamente aparece destacada en esta encuesta y el 52% dice que ha aumentado en los últimos seis meses. Lo que estamos viendo es una relación muy directa y también similar a lo que se ha observado en otros países latinoamericanos, a donde la corrupción está siendo señalada como la culpable de las penurias económicas que se están viviendo en el país, cuando se percibe que los gobernantes, que las personas que están a su lado están trabajando para sí mismos, enriqueciéndose, tomando ventaja de las distintas posiciones que tienen para enriquecerse y no en trabajar en pos del pueblo. Todos estos problemas de costo de vida, de poder tener el dinero para comprar los víveres o incluso adquirir un puesto de trabajo que le permitiera poder hacer frente en un futuro, se tienden a maximizar, dado que se percibe que hay un culpable responsable de que esto no lo esté yo logrando. Sin embargo, la respuesta a otra pregunta que pareciera indicar una tendencia distinta, la pregunta es ¿cómo espera que esté el país en los próximos 12 meses? El 39% dice mejor, 33% dice peor y 28% dice igual. ¿Esa es una expectativa de mejoría económica? Tristemente no. Estuvimos hablando con ellos y después de las entrevistas también hacemos lo que llamamos entrevista a profundidad para entender un poquito mejor las distintas respuestas que la gente nos está brindando. Y algo que está sucediendo en Nicaragua es que mucha de la gente considera que ya estamos tocando, entre comillas, el fondo del barril. Ya peor no podemos estar. Entonces hay cierta esperanza cuando se llega a estos niveles de que si Dios quiere la situación puede que esté mejor en un futuro. Pero no significa que un optimismo desenfrenado en el que las cosas van a mejorar, sino que ya yo estoy tan mal que mi situación no puede empeorar. Ya no tengo trabajo, lo poquito dinero que tengo apenas me alcanza para hacer frente a mis necesidades básicas y por lo tanto solo puedo ir para adelante. Hay otra pregunta que estaría respondiendo esa interpretación que está brindando cuando preguntan que si tuvieran la posibilidad de emigrar, se irían de Nicaragua. El 60% dice que se iría del país y el 39% dice que no. Definitivamente vemos una situación que refleja las penurias que están viviendo las familias en Nicaragua, a donde se ve una mejor situación de vida de aquellos familiares o allegados que les comentan de cómo están viviendo en estos otros lugares. Y definitivamente si se les presentara la oportunidad, ellos saldrían. ¿Quiénes son estos que nos dicen en mayores proporciones que estarían fuera del país? Normalmente los menores de 40 años de edad, los hombres, personas con una educación media que perciben tendrían un mejor futuro y mayores oportunidades saliendo de Nicaragua. También hay otra pregunta que refleja posiblemente los cambios en las políticas migratorias en Estados Unidos y Costa Rica. Cuando le preguntan a la gente cómo puede materializar ese deseo, es decir, si va a emigrar efectivamente, solo el 26% dice que es muy probable que emigrará a Estados Unidos y el 21% se iría a Costa Rica. Aún así son porcentajes altos. Son porcentajes altos, pero es a donde lamentablemente se ve el choque entre la expectativa y la realidad. Yo quisiera salir del país, no obstante lo anterior, no me es tan fácil. Hay muchas cosas que hay que arreglar, que hay que pasar antes de lograr traspasar esa frontera, cruzar ese río. La noticia más importante sobre el impacto de las acciones del gobierno que se analiza en esta encuesta es la persecución contra la Iglesia Católica. Esta semana, Monseñor Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa, cumplió 57 años de vida encerrado en una celda de aislamiento en la cárcel modelo, condenado a 26 años de cárcel por supuesta traición a la patria. En la encuesta, el 72% de la población dice que está en desacuerdo con el encarcelamiento de Monseñor Álvarez, que él es inocente y que debe ser liberado. Y solo el 9% dice que él es culpable y que está de acuerdo que esté condenado y preso. Hay un consenso muy fuerte y esto también lo vemos, esta opinión la vemos consolidada en distintas preguntas a lo largo del estudio. Por ejemplo, la gran mayoría de personas considera que los distintos sacerdotes que fueron expulsados del país deben tener el derecho de regresar a Nijaragua y poder participar en sus parroquias libremente. Hay una opinión también bastante consolidada a lo largo de toda la población a donde estas persecuciones son injustas de parte del gobierno hacia los miembros de la Iglesia Católica, que al mismo tiempo cuando consolidamos con otras preguntas y analizamos tiende a verse todos estos actos percibidos mucho como corrupción, tiende a haber entonces críticas hacia lo que es el manejo de la presidencia y a donde se ve maximizado el deseo de querer salir del país porque toda esta corrupción, toda esta mala acción que están viendo los miembros de la sociedad en sus líderes les introducen ese pesimismo con respecto a la calidad de vida que pudieran tener quedándose en el país. Cuando en esta encuesta vemos la opinión de solamente aquellos que simpatizan con el Frente Sandinista 42% dice que está en desacuerdo que Mons. Álvarez esté preso, dice que es inocente un 30%, 30.4% dice que es culpable y también hay un porcentaje alto, el 37% que se rehúsa a responder a esta pregunta pero la mayor parte de las opiniones dicen que es inocente Esta es parte de las distintas variables que estamos viendo en el paso del tiempo con respecto al partido sandinista Hace unos años veíamos una percepción de los simpatizantes del partido oficial muy consolidada, a donde había un apoyo casi mesiánico hacia sus líderes Conforme han ido pasando los meses, el partido sandinista ha ido disminuyendo el número de personas que se declaran sus seguidores pero al mismo tiempo también ya no observamos una opinión consolidada de todos ellos sino que ya se empiezan a observar también ciertos resquebrejamientos de sus posiciones y críticas hacia los líderes de la agrupación El caso de los 12 sacerdotes presos políticos que fueron excarcelados y desterrados al Vaticano El 46% dice que es positivo que estén libres porque son inocentes El 26% dice que es negativo que deberían estar presos y cuando les preguntan sobre el destierro aumenta considerablemente la opinión de la gente que dice que el destierro es negativo el 59% dice que deben regresar a sus parroquias en Nicaragua y solo el 18% dice que el destierro es positivo que los hayan mandado fuera de su patria Esa es donde vemos la posición que comentaba anteriormente de que ya el mismo sandinismo no está detrás de una sola posición sino que ya se empiezan a ver diferencias con respecto a la evaluación del actuar de la administración Si por el otro lado vemos una oposición bastante consolidada en su manera de pensar a donde vemos una mayoría bastante relevante en contra de las acciones de expulsión hacia los miembros de la Iglesia Católica a donde se ve un deseo de que ellos vuelvan a donde se ve un rechazo bastante claro al encarcelamiento del Monseñor Esta opinión sobre la inocencia de Monseñor Álvarez y la demanda de su liberación coincide también con la opinión favorable que tiene la población sobre él cuando se pregunta su opinión en una lista de personalidades públicas en el cuadro que en este momento tienen ustedes en sus pantallas Monseñor Rolando Álvarez, preso político es la personalidad que genera mayores opiniones favorables con 47% y menores opiniones desfavorables con 33% y le siguen otros dos obispos el cardenal Brenes con 46% y el obispo Silvio Báez en el exilio en cambio los gobernantes Daniel Ortega y Rosario Murillo y su hijo Laureano Ortega reúnen el mayor porcentaje de opiniones desfavorables 46%, 44% y 43% de opiniones negativas es a donde vemos entonces esta crítica hacia la administración ya vimos cómo esta imagen desfavorable se ve reflejada en los problemas que se percibe tienen en estos momentos los ciudadanos enfrentándose con un gran porcentaje de personas que señalan la corrupción como el principal problema o principal barrera que tiene el país para poder desarrollarse y el rechazo que hay hacia las acciones que se han tomado con los líderes de la iglesia católica y se expulsó a muchos de ellos hacia el Vaticano de ahí que por ejemplo vemos a Monseñor Rolando Álvarez y al cardenal con una imagen bastante positiva de la población incluso entre aquellos que no son católicos En el balance de estas opiniones favorables y desfavorables aparecen tres expresos políticos con más opiniones favorables que desfavorables Miguel Mora, Juan Sebastián Chamorro y Medardo Madirena y también tres funcionarios públicos Fidel Moreno, el general Julio César Avilés y Porras de la Asamblea Nacional ¿Qué significa este balance de opiniones? ¿Es un acto de aprobación o desaprobación política? Es la imagen personal que tienen estos líderes estas personas que son ya bastante conocidas por la población no obstante lo anterior y lo vamos a ver después cuando conversemos sobre los partidos políticos son también personas que no han logrado consolidar una posición o un número de seguidores fuerte fuera de lo que es el sistema sandinista o la gente en oposición o sin partido dado que también tiene un alto porcentaje de opiniones desfavorables cuando se compara con las positivas que también reciben En la pregunta específica sobre cuál es el partido político de su preferencia ninguno obtiene el 67% Creo que en encuestas anteriores ha sido incluso mayor el Frente Sandinista tiene 15% en otras encuestas 14, 13 otros partidos legales 13% y otros partidos con movimiento 5% este 15% del Frente Sandinista ya es también una tendencia ha salido así en encuestas anteriores Ya viene definitivamente cayendo es una tendencia que se ha mantenido en los últimos dos años que inició fuertemente con la crisis de los estudiantes a partir de ahí vemos cómo va paulatinamente disminuyendo llegando ahora y manteniéndose en los últimos meses entre 14, 15, 16, 17% lo que estamos notando en estos momentos es que ya incluso este 15% que estamos observando hoy ya tiene señales de que no está tan fuerte como lo estuvo en estudios anteriores porque antes veíamos cómo había siempre un 15% o un número prácticamente total similar a lo que eran los seguidores del sandinismo opinando constantemente todo en favor del gobierno ahora ya dentro de los mismos sandinistas estamos observando que hay ciertas posiciones a donde ya no califican de una manera sobresaliente el actuar de sus líderes eso no lo observábamos anteriormente ya hay aproximadamente un 25% de quienes se declaran seguidores del partido oficial que empiezan a criticarlos la pregunta es sobre el futuro ¿qué tan probable cree que en 2026 se celebren en Nicaragua elecciones libres? poco probable dice 39% improbable 18% probable 21% muy probable 13% no sabe no responde 9% es decir si agrupamos la respuesta negativa o pesimista el 57% considera que es improbable que se celebren elecciones libres y el 34% dice que es probable algo que estamos viendo en estos resultados y que también se consolida con las entrevistas a profundidad que realizamos y otros estudios es la baja credibilidad que están teniendo las instituciones públicas en el país de ahí que el tribunal electoral no se salva de esa percepción negativa y ya un 57% o sea 3 de cada 5 personas consideran que es poco probable o sea ya tienen dudas sobre resultados de que se realice una elección limpia y con todos los estándares que esperaríamos en cualquier país democrático libre la otra pregunta es sobre la sucesión en el poder del régimen y la pregunta es que tan probable cree que en 2026 se elija Rosario Murillo como sucesora de Daniel Ortega poco probable dice 29% improbable 15% probable 25% muy probable 19% si agrupamos esas dos tendencias son exactamente iguales improbable dice 44% probable dice 44% pero cuando vemos esos datos solo entre los simpatizantes sandinistas la mayoría cree que es probable que Murillo sea la sucesora en un 57% versus un 26% aquí nuevamente vemos incluso a donde se empieza a quebrar la misma posición del partido sandinista y sus seguidores a donde anteriormente veíamos un porcentaje bastante más alto de sandinistas que ya veían en la actual vicepresidente la sucesora de Daniel Ortega a donde vemos también cuando correlacionamos la validez de unas elecciones libres con respecto a la sucesión vemos incertidumbre en ambos lados con respecto a una posible elección de Rosario Murillo y lo que significaría esto en una elección libre y la otra pregunta es sobre lo que la gente espera en estas fiestas de navidad y en el año 2024 esta es una pregunta abierta cuál es su mayor deseo en las fiestas de navidad y año nuevo la respuesta que agrupa más opiniones es salud para mi familia 30% más trabajo y progreso 19% y luego otras dos respuestas que son más de la aspiración de la nación nuevas elecciones libres 18% paz y democracia 17% son los deseos que pedimos a fin de año en la famosa carta al niño que quisiéramos aquí tristemente también cuando pedimos salud y conversamos con los ciudadanos especialmente aquellos de menores recursos es porque ya la expectativa de poder estar teniendo los empleos y este comida dinero para poder acceder a las necesidades básicas del hogar vimos están siendo difíciles y es por ello que comentábamos de que bueno espero estar mejor pero ese mejor es porque ya ya estoy tan abajo que no creo estar peor conforme vamos aumentando el nivel socioeconómico de las personas es entonces a donde ya ciertas necesidades básicas del hogar las tengo relativamente cubiertas y es entonces a donde empiezo empiezo yo a desear un cambio para el país que también directamente impacta en mi vida y en ello entran ya las elecciones libres un cambio de gobierno menor menor corrupción que con ello ya yo espero que no solo la situación bajo mi techo mejore sino que a nivel general en el país y esto lo vemos especialmente en aquellas personas que no son simpatizantes de la agrupación oficial por último una pregunta que tiene que ver con el entorno del país y es sobre el grado de libertad que hay en el país o por el otro lado de temor y de censura la pregunta es considera que en Nicaragua se censura los medios de comunicación críticos del gobierno si dice el 65% no dice el 26% y ese es un porcentaje bastante similar a aquel que dice que tiene temor de hablar con los medios independientes cuando vemos la oposición a lo que es el partido sandinista se observa represión de parte de los entes gubernamentales hacia medios de comunicación hacia líderes políticos hacia líderes de la iglesia católica todos aquellos que están expresando una u otra opinión en discordancia con lo expresado por la pareja presidencial se percibe pueden correr cierto peligro y de ahí entonces que definitivamente medios de comunicación no se ven con la libertad de hablar libremente lo que está sucediendo en el país sea bueno o malo y sin embargo la gente sigue informándose a través de los medios independientes muchas de las noticias que se transmiten en Nicaragua pues las obtienen a través de esos medios porque los medios oficiales hablan de otra realidad y hay otros medios que están autocensurados definitivamente cuando conversamos también la gente se sigue informando en los distintos medios y mucha de la credibilidad se está teniendo de aquellos que son independientes porque también recordemos la realidad que cada uno en sus zonas está viviendo por un lado se les está presentando un cielo azul sin ninguna tormenta y necesidad por el otro se les presenta también hay momentos de días claros pero también se viven momentos difíciles situaciones de expulsión de líderes católicos encarcelamientos de oposición a donde se oyen distintas visitas entre comillas a medios de comunicación que no se les deja trabajar todo eso lo escucha la gente y pone en una balanza bueno lo que yo estoy escuchando de un medio de una línea de medios independientes en otra y lo que estoy viviendo yo en mis casas y veo a la par al final la credibilidad cada ciudadano la otorga pero entonces es muy difícil también creer ciertos medios oficiales cuando la situación que yo estoy viviendo directamente y los seres allegados a mí es otra gracias Luis gracias por ver este video con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en YouTube necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad a nuestro canal